Lucas, muy buenas noches. Lucy Pisni te saluda. Hola, Lucy. Buenas noches para vos. Buenas noches a la audiencia. Bueno, contame si han podido escuchar al presidente, si han podido hacer un primer análisis acerca de estos anuncios que hizo hoy en el coloquio de ideas. Sí, hemos podido leer algunas noticias sobre el anuncio. Esperamos que no sea solo un anuncio por la época, sino que realmente sea un trabajo en el corto plazo y que tenga como metas no solo estas medidas, sino medidas que incentiven la generación de empleo. Hoy las empresas en todo el país, no solo en la provincia de Neuquén, están solicitando que se eliminen estas medidas proteccionistas que hay, que lo único que han hecho es deteriorar la actividad, de deteriorar la generación de riqueza y de trabajo. Y lo que solicitamos también es que se tomen medidas que, por ejemplo, la compatibilización de los planes sociales que hay en el país con el empleo formal, una medida que CAME viene solicitando ya hace tiempo, que se viene trabajando y que creemos que es necesaria, principalmente para las regiones del interior del país en donde la economía es fluctuante y depende de actividades puntuales, que son actividades regionales como cosechas, por ejemplo, o actividades turísticas en temporada. Lucas, recién hablábamos con un sector sindical y nos decía que en realidad durante la pandemia no se cumplieron estas medidas excepcionales porque hubo mucha gente despedida de todas maneras, mucha gente que ni siquiera pudo ser indemnizada porque las empresas quebraron y de hecho, bueno, todos sabemos que hubo pérdida de empleo por miles, ¿no? Esto, a ver, ¿cómo lo analizan ustedes? Porque también es verdad lo que plantea el sector gremial y también es verdad lo que plantea el sector empresarial de que siempre fue una limitante limitante para generar empleo a la hora de necesitarlo. Yo lo que te puedo decir, Lucy, es que al sector generador de empleo le cuesta muchísimo, no solo generar empleo, sino que cuando tiene una persona capacitada, que la capacita, que la prepara, que generó que esa persona cumpla una función dentro de su empresa, la empresa no quiere deshacerse de esa persona de ninguna manera, si esa persona cumple la función que tiene que cumplir, tiene un compromiso con la empresa, hace el trabajo que tiene que hacer, a la empresa lo que menos quiere es despedir una persona, la empresa lo que quiere es generar trabajo. Es muy difícil para una empresa despedir a una persona porque sabe que atrás de esa persona hay una familia. Entonces, acá en la provincia de Neuquén, la mayoría de las empresas son pymes y las pymes lo que tratan de hacer es generar empleo. En este contexto, en esta coyuntura, es muy difícil, o sea, los empresarios no están pensando en generar empleo porque tienen un montón de perjuicios las empresas al generar empleo. Hoy están pagando un costo muy elevado a nivel de cargas sociales, la gente no quiere pasar al sector formal o al sector de trabajo porque la realidad es que tiene asegurado algunas cosas por el Estado y eso hoy la empresa lo está pagando. Esa situación a la empresa le cuesta. Bueno, otro de los anuncios que hizo el presidente fue justamente esta posibilidad a partir de algunos días más, porque la verdad que no dio fechas, de que aquellas personas que son beneficiarias de planes puedan también trabajar en blanco sin perder algunos de esos derechos, dijo el presidente. Eso puede facilitar, porque como vos decís, mucha gente pide trabajar en negro para no perder esos beneficios, pero en caso de una inspección, el empleador es duramente sancionado por tener un trabajador en negro. Sí, lo que prefiere la gente en realidad no es ni siquiera trabajar en negro, o sea, es que prefieren hacer changas, que es lo peor que nos puede suceder al sector productivo del país, porque que la gente prefiere hacer changas en lugar de tener un trabajo establecido, un trabajo formal, significa que no quiere tener un compromiso para no perder algunos beneficios que hoy tiene. Yo no estoy de acuerdo absolutamente en que la gente quiera estar en negro en una empresa, porque obviamente que la empresa no debe permitir esa situación, pero sí hay muchísimo personal que prefiere hacer trabajos en obras, hacer trabajos de changarines, hacer trabajos en el valle, en la chacra, esporádicamente y eventualmente, para de esa manera tener lo que se junta día a día y además seguir teniendo el plan. El Estado tiene que ver al generador de empleo, al sector privado, al empresario como un amigo, como una persona, como una empresa que está de su lado, porque después de todo es el que va a ayudar a terminar con la desocupación y generar riqueza en cada lugar del país. Claro, algo que muchas veces parece no ser así. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo tu análisis, tu opinión, vamos a esperar a ver cuándo se concreta ahora este anuncio, ¿no? Sí, Lucy, gracias a vos. Vamos a esperar a ver que el anuncio se pase a una confirmación y nosotros vamos a seguir trabajando para que las empresas, y principalmente en el interior del interior, las empresas tengan la posibilidad de tener más beneficios para generar trabajo y no que sean vistas como si estuviesen todas en Corrientes y Florida, en microcentros, porque hoy en el país no tenés una política salvo hacia el norte, con algunas nuevas medidas al comienzo de este año, no tenés políticas de incentivo al interior, todo se mide como si estuviese en pleno centro de Gran Buenos Aires o de Buenos Aires. Exactamente. Gracias, Lucas, que tengas un buen fin de semana. Gracias a vos, Lucy.